Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Afterbirth Plus Hoy vamos a ver el mod de Mei Bueno, como ya ven en el título, hoy jugaremos con Mei Pero hoy vamos a jugar una semilla Estamos jugando una run de prueba con Mei Para ver qué tal Mei va con el personaje Porque nunca había jugado con un personaje con una mecánica tan rara Y jugué a esta semilla Y me pasaron cosas muy interesantes y dije Creo que me la voy a tener que aventar en cámara Porque pasan cosas muy muy interesantes Ok, primero vamos abajo Sí Tengo un par de días que jugué a esta run Así que me acuerdo más o menos de la semilla Ah, bueno, cosas que tienen que saber de Mei Y bueno, ataca de esta forma tan extraña con lágrimas rotatorias alrededor de ella Yo no recomendaría atacar directo Si ven cómo es la forma en la que ataca Yo digo que si quieren atacar sobre esta línea por la que estoy caminando No se pongan así, sino así Así las lágrimas recorren a esa línea Entonces tienen que pelear ligeramente de lado Yo recomiendo que siempre sea del lado izquierdo de Mei Que es del lado del que salen sus lágrimas Porque si se ponen a la derecha Todavía se tienen que esperar a que la lágrima dé la vuelta Para golpear por atrás al enemigo Y posiblemente lo empuje hacia ustedes Cosa que no es recomendable Tenemos la gran ventaja de ya tener Infestation 2 O Infestation 2 Ah, también Mei tiene ese fueguito raro Que cada que golpeas un enemigo Te da un pequeño bonus de daño temporal Mientras el enemigo esté maldito Creo que es una maldición Ah, ok Creo que en este piso era en el que me daban el aumento de daño No me acuerdo Como digo, no me acuerdo bien de la semilla Tampoco tengo así como que una super memoria, ¿no? Ah, este cuarto corre Bien No me gusta este cuarto Creo que puedo apagar los juegos de manera más segura, ¿sí, verdad? Uy, ok Entonces no es en este piso Yo creo que en algún piso hay una roca con cruz Que puedes romper para que te den Lucky Rock Pero no es esta De hecho no me han dado ni una bomba No es que tenemos una lleva para el próximo piso Eh, bueno Si no vieron bien la semilla, aquí está 4D, E2, S, Cerceta Es una semilla muy recomendable con cualquier personaje Eh, por los ítems que salen Bueno, acepto con Keeper, creo que Por lo general, ya saben, Keeper no es un buen personaje para los tratos Y esta run repende Repende Depende mucho de los tratos con el demonio De hecho, debo tratar de no fastidiarla Porque tiene que llegar con al menos 7 corazones al primer trato Porque los dos primeros objetos Son buenos Este es un video así como de Una buena seed Y review de un mod Raro Bien, nos damos 5 golpes Ah sí, Mei no puede tener vida roja Cada aumento de vida roja te da Corazón negro y medio Sí puede obtener corazones azules Como buen personaje Nope Ahorita, al final hacemos el cuarto de los jefes Primero vamos a ir por las cosas que hay en el trato Yo no me acuerdo ni siquiera que sale en ese cuarto de los jefes Pero yo me acuerdo que lo hice Bien, llave Dije llave Ah sí, otra cosa Si Mei se queda parada va aumentando su alcance poco a poco Como ven hace cosas extrañas como esta Dijo, este es un alcance muy exagerado Realmente no le veo una gran utilidad Tal vez con Algún otro objeto O Con homing No sé Con cosas como technology Tal vez Si nos llamamos al rosario porque necesitamos los corazones Voy a gastar 6 en el trato Uy, aquí Tranquilo A ver Movemos esto Ahora Debo de ser capaz No fui capaz Bien, ya tenemos bombas Y ya ven Ah sí, en esta partida también puede hacerse Breaking Run Si se quiere, si se esforzan por ello Realmente yo no quiero hacer una Breaking Run con Mei Aquí venimos a disfrutar del personaje y esta semilla que está bien OP Ok Ah, es aquí Aquí es donde me dan Little Rock O Small Rock más bien Corre, tómala Ahora transformaremos nuestras lágrimas a rojo Y ya estamos fuertes Como ven Atacar del lado Bueno, es el ligero Es el ligero desalineamiento Que les digo que sirve para atacar con Mei Ok, tenemos 11 moneditas Quieto, quieto ¿Qué sale de jefe aquí? ¿No era un jefe difícil o sí? Creo que era de Haunt No, difícil ¿Era Rackman? No, creo que era de Haunt Como digo, no me acuerdo bien de la semilla Igual estoy teniendo recuerdos mezclados Esto... Ok No tengo ítem activo todavía Ah, es monstruo Ah, mucho más fácil Toma, toma Una gran ventaja de Mei Es que con nuestros jueguitos Que les ponen a los enemigos Puedes saber dónde Dónde están Dónde van a caer Si se meten Bajo la tierra Puedes saber Y si brincan También puedes saber Dónde van a caer Antes de De tiempo Entonces También es una gran ventaja Con Mei Ok Uy Uy Muerte Bien Y ahora van a ver Una de las cosas más lecas Que se pueden hacer Con Mei Brimstone Y me llevo de Nail Para poder generar vida Y vean lo que hace con Brimstone Es una cosa muy OP En serio El corcho Aquí el corcho Esta píldora Pérez Ok Vamos a generar un poco de vida Con estas baterías Bien Les voy a enseñar la primera parte De lo que podría ser la Breaking Run Ahí la tienen Un Steam Sale Que no voy a comprar ahorita Porque primero No me alcanza Para eso vamos a ir Al cuarto de los jefes Que si no mal recuerdo Es el cuarto De los cuatro cofres de oro Uh Dinero Bien Venga Venga Este fin de semana pasado Fue el EGS Y no fui este año Que triste Uy Corazón Corre 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 Lo malo de Mei Es que es muy Lenta Ah Vean Por ejemplo Para Pin Vean lo que pasa Con los jueguitos Cómo no desaparecen Muy a pesar de que se mueva mucho Entonces puede estar preparado Para que salga Básicamente De cualquier lado Uy Qué de arañas Ok Rompemos esto Miramos qué hay aquí Oh Fate Reward Hmm Esto no lo recuerdo Tal vez no lo tomé Hmm Tal vez esto cambie Todo el arron Ah No importa Ya traigo Brunton Que es lo importante Lo que no sé Es por qué Los Brunton Son blancos Porque Naturalmente Las lágrimas De Mei Son Espectrales Porque son espectrales Digo Si se dan cuenta Las lágrimas Pueden pasar Por sobre las rocas Ahora vamos a comprar Steam sale Corazón por dos monedas Y nos vamos Aunque podremos Volar al señor Uy Corre Se van a pegar Tal vez no Y no volar al señor Qué triste Bueno Ya llevamos 10 minutos Qué rayos Por qué Cómo Esa es muy interesante Ahí lo dejo Ahora ya no me acuerdo Qué siguen los demás Tratos Pero Yo solo recuerdo Que hay uno Que está bueno No le sale Mouth of the Boys No me acuerdo Si es del principio Del final De la partida Pero Como digo Lo importante Aquí es Tener Brimstone Eras buena Eras buena Eras buena Eres buena No es malo Realmente no sé Por qué quiero romper eso Si no puedo alcanzarlas Luego si se quedan parados Con los láseres Pueden pasar cosas extrañas Como esta Se empiezan a poner bien locos Y con un Tears up Podríamos ganar Más láseres Al menos Creo que Con Brimstone Lo más que puedes conseguir Son 3 Uy No Ah Qué rayos Por nada No hay una roca aquí ¿Verdad? No Bueno Ya casi Tengo la carga Para otro corazón Uy Los corazones En un solo cuarto Ay Qué lenta eres Oh Rayos Digo Muy a pesar de que Tengo Brimstone A May Es Considerablemente débil No voy a entrar De momento ¿Este es donde estaba Grit? No Ah Pero Creo que eso me sirve Ok Tenemos que juntar Tres monedas De esto no me acordaba Tampoco Así que igual Y no lo hice La vez pasada Que jugué esto Como digo Las partidas Aunque sean con semilla Pueden ser muy diferentes Porque no todos Hacemos las mismas decisiones No todos tenemos El mismo estilo de juego Venga Mata algo Lo malo de este Brimstone Es que no lo puedes Apuntar muy bien Extrañamente Cuando son más de dos Es aún más matón Es increíblemente poderosa Pero es estúpidamente lenta Ah Ah por cierto Para los que no hayan visto Bien la semilla Aquí está 4D E2 S Ser Z Bueno acabo de tener Un pequeño problema Con la grabación Espero que no haya pasado Nada malo Seguramente habrán visto Un corte Pero bueno sigamos Ay demonios Tenemos que juntar Espera ya junté el dinero ¿No? Gulp Me comí algo No verdad No traía trinket Bien podemos ir por El black candle Ay me eres tan lenta Corre 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 Que nadie te puede alcanzar Si Bien Fuera maldición Ay que horror Estaba teniendo ligeros problemas Con mis gráficos Últimamente No sé que pasó No sé si hubo La ligera actualización De drivers Que hice Cosas Raras Clásicas De las computadoras Que luego se arreglan solas Ay que malta Aprovechar el bonus De daño aquí Pero bueno sigamos ¿Por qué tengo Ahora fuego negro? ¿Por la black candle? Mmm No Arañas Ok Tomamos la bomba Uy unos bonis Que van a morir Brutalmente Y murieron brutalmente Los pobres Carta buena Two diamonds Ah Esto De haberme utilizado Después Serpenskis Si No se funcione Con estos brimstones La verdad Creo que si Bueno igual Y eso fue porque Lo tocó la lágrima Si verdad Creo que es por la lágrima Ah eso está mal Porque si los brimstones No funcionan Con serpenskis No voy a poder Generar bien Los corazones negros Que yo quisiera Ay córreme Bueno me espero aquí Uy bombas gratis Corre Vamos 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 Bien No quería disparar Porque Si no seguramente Me las Me cargaba esa bomba I'm excited Claro Me lenta Y un I'm excited Ay aquí son dos bombas Por una llave No no lo vale Ay Y le voy a dar bueno Bueno Con Los grandes poderes De brimstone No debería suponer Un enorme reto Ay desgraciado La buena cosa de me Es que no puede perder Las probabilidades De altrato con el demonio Si las pierde Significa que ya está Bien muerta Mátalo Bien Si esto es daño Y velocidad Oh aquí está Mouth of the void Y también me llevo El first shot Ah leviatán me dieron Ah miren que rápido Bien ya puedo volar Y ahora mis lágrimas Hacen eso Si las dejo cargando Un momento Y luego puedo golpear Con ellas para generar Más corazones negras Ok Sigamos 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 Ahora con este aumento De velocidad Ya me voy a mover Un poquito más rápido Porque si No juega Que se nota un buen La diferencia Ok Tenemos dos diamantes Hay que acordarnos De usarlo antes De Entrar a la tienda O usar El dinero en algo Como un beggar Vamos Mueran Malditos Lo bueno de esta Semilla Es que con Me puedes Básicamente Arrojar los pisos Solo con un mapa Podría hacerlo más rápido Podría hacerlo más rápido Ah muere Bien Bien Dos corazones Me pregunto Cómo será el siguiente Porque la verdad No lo tengo decidido No lo he pensado siquiera La larva Ah creo que debería Entrar aquí En fin Ya puedo volar Y solo me cuesta Medio corazón Entrar Y Creo que en este Piste es en el que Podemos generar La Breaking Run Si quisiéramos Cofre Cofre Nada Creo que es este piso Echala Nada aquí Ahora estoy utilizando The Nail Como generador De corazones Y no como Un boost de daño Porque necesito La vida Ah Blood should die Ok me lo llevo Mucha gente A la que no le gustan Los familiares que disparan Pero yo no discrimino A nadie Es otro Tiny Planet Tiny Planet Es Destruye muchas cosas Aunque puede generar Cosas geniales También Si creo que aquí Es donde se da la Breaking Run Si ahí está Breaking Run Steam Sale Ya tengo Dos Steam Sales Ya tengo Tiendas gratis Conseguir Restock Una máquina De Red Rolls Conseguir Silver Dollar También estaría muy bien Nunca he logrado Hacer que Silver Dollar Me Me funcione bien Tenemos Casi vida completa Vamos Elimina Los Dips Ahora corre Como bien Estamos empezando A destruir Los pisos Ya nada Se pone en mi camino Uy Y luego menos esto Además que las Las lágrimas Cubiertas por Maw Debo Echa Tras Un buen Encargar De haberlo tomado Claramente vamos a tomar Incubus Y me llevo la Biblia Para que ya no salga Ah soy Seraphine ¿Por qué soy Seraphine? Que ahí tengo Tengo el Rosario Ah el Rosario El Halo Y la Biblia Guau Dos transformaciones En temática Contrarias Y fueron las primeras Que obtuve No sé si puedo obtener Guppy en esta Pero obtener Guppy Ya estaría muy OP Au De nada me sirve El Two of Diamonds Bueno si para un Vegar Pero No creo que salgan Muchos Vegars Al menos no recuerdo Que salgan muchos Vegars En esta semilla Uy Corre Eso es Síganme Síganme Ahora corre Moneda Y vamos a la derecha Porque la derecha No suele fallarme Pues me falló brutalmente Nada por aquí Tomamos el dinero Y yo me largo Eso faltó Un último aumento De velocidad Y creo que con eso Con eso podremos Movernos rápido Creo como Rerage Una bolsita de vida Corazón rojo ¿En serio? ¿En serio? Clase de pecado es este Perks Pues me combina más Así protejo mi vida Contra jefes poderosos ¡Ay! Desgraciados Demonios Y por un momento Pensé utilizar El Perks aquí Nada por aquí Si no No veo ninguna roca Epa Corazón Bueno Encontramos el cuarto dorado Cabeza de gris Adiós todos Pildra Front to the end Ok Unas mosquitas No me vienen mal Oh Hosh hat No ni nada Las bombas Debo llevarme la bola Del rosario No creo Tienda Si no sale un grid Ya la hicimos Bueno Tiene que salir un restock No salió nada Pues me lo llevo todo Adiós Perks Strength Y Strength Y tú que eres I'm excited Pues ya no lo eres más Ahora que eres Lovers Nada me sirve Pues me llevo dos cartas De fuerza Iré por buen camino Estará por aquí el jefe Tendré que estar aquí A la izquierda Muere 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 Dame corazón negro No veo roca con cruz Vamos aquí arriba A ver que hay Ajá El paso contra el jefe Según yo No dejé nada importante atrás Pero uno nunca sabe Vamos a obtener un little geesh O un balogtar Muy rara vez balogtar Vamos muere geesh Sí Sí Un little geesh Vamos a pedir un trato Qué tacaños Bueno Pues vamos allá Entramos aquí Bueno Pues nada me va a servir Bien Bien Vemos que hay aquí No No piti No piti No piti Las cartas Me combinan más ahorita Las píleras que he tomado No han probado ser útiles Toma la bomba y huye Nota que es ese item Malvado Es Necropolis 2 Ya vamos a Necropolis 2 Qué rápido Ok De nada me sirve romper estos Juegos Porque me van a dar mejores zonas Que no podré tomar Aquí qué hay verá Vamos muere Abre 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 Bomba Y llave Al menos gasté Solo una llave En una bomba Que no es una buena inversión Pero bueno Qué se le va a hacer Al menos me dieron Algo de compensación Por un mal cuarto Nada por aquí Uy Mientos llave Me están haciendo falta Las llaves Qué Ah Son de los invisibles Aquí habrá jefe Acá arriba No Si alcanzamos a hacer Laborros No Muérete 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 Uy La tienda Tomamos El hábito Ahí llevo la muerte No tengo tiempo Para esto Bueno Para esto Sí Ahora un bombsark Aquí no me caería mal No Hay que apurarse Ah bien Y es mamá Roja Los cojitos me dirán Dónde aparece Del piecillo Del piecillo Piecito apestoso Muere Uy sacó los ojos Qué raro Venga Atácame Por el amor de Dios Estás muerda Me llevo El negativo Porque vamos a ir Con The Lamp Y Qué hay aquí Nada Utilizamos fuerza En cuanto tengamos The Nail Lo utilizaré Para generar fuerza Aún más fuerza Un corazón negro Bien Gurdie Guerra No No valen Utilizar La La carta De la muerte Uy ¿Pero es tu caballo A la mitad del vuelo O qué? Que no Espero haberte Este lado Pequeño Guerra ¿Qué es eso? Ay Es un Gurdie Junior Venga Venga Los Gurdlings Un monstruo Uy Blackhead ¿Me atacarán? No No me atacó No tuvo ni siquiera La oportunidad De Bien Más corazones ¡Dan más vida! ¡Ay tú! Aquí sí lo vale Sí, no quiero tener nada que ver con The Blood ¿Qué onda? ¿Dónde cayó? No llegué ¿Dónde estás? Vamos Algo más fuerte Sino Como cuatro ángeles Al mismo tiempo ¿Por qué? Ya con este poder que tengo con May Uh, Blastosid Mi amigo En el capítulo pasado Nos ayudaste mucho Con esa suerte Uh, todo bien Todo bien De momento Uy, un Hound Un hound Santa madre Brownie Bueno Creo que no me Casi tanto problema Ahora ¿Qué? ¿Qué falta? Ok Uy 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 Uy, bosqueso Ah Ya me estoy quedando dormido Con esta Masacre Porque no estoy tomando Haciendo ningún esfuerzo No, es porque Hace calor Es invierno Y hace calor No, espera No es invierno Es otoño ¿Qué rayos? Ya no sé ni lo que digo No huyas Te puedo ver Bajo la tierra Ahora están asíncronos Eso sería muchísimo mejor ¿No? Que fueran siempre asíncronos Así podría tener más controlada Que le pego Con qué Ay, la maleta más cara Bien ¿Qué sigue? Con Dangle Y Gabriel Diecinueve de daño Tengo trece Chocolate Milk Esto es destrucción absoluta Ay, luego Los círculos de Mabos de Void Demonios De esto no me acordaba Tampoco Ok, pues La estrellamos Sí Creo que ya nada Me voy a detener Wow Ay, ay Esa me interesa Slank run No Cágalas Tengo que encontrar Un buen cuarto Para utilizar Hagalas Lo de aquí, ¿verdad? Una llave Que me puede servir Ah, no Pero no voy a The Chess ¿Verdad? El objetivo Es ir a A Dark Room Entonces Las llaves Tampoco son tan Significativas aquí Ah Qué problema Con estos dos A ver Qué hay aquí abajo Este capítulo Va a estar largo Por la lentitud Que lleva el personaje Dos de diamantes Dos de corazones No valía la pena Entrar aquí Muere Maldito Chub Ya, 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 ya Hombre, qué lentitud Los destruyo Y no se mueren Lo suficientemente rápido Adiós Ya me voy Adiós a todos No Sí Gracias Bien, más bombas Por arriba Mala elección Tal vez ¿Tú me atacas? No me atacas ¿Quién me ataca? Vamos, vamos, vamos Solo tengo que hacerle un tapo Para que pasen ese Se disparó en triángulo Ay, bueno Vamos a ver qué Bueno, si me da tiempo Puedo ir con Hush Pero nada Ya es mucha exageración ¿No? Hush no da Una gran recompensa Bueno, aparte de Una tienda extra Y dos cuartos dorados más Pero Nah, no lo vale Ya O algo así De vivo dentro de este cuarto Y luego traigo las arañas Que están más OPs todavía Ya no sé si los mato yo Si los matan las arañas O qué rayos Ve, solo tengo que entrar Y destruir Es el grado de poder Que he conseguido Vamos a matar a Skrillex Solo tengo que marcarlo Y morirá Bien, ya murió Y más alcance No sé si me sirve Pero lo tomaré Y me llevo Betrayal Porque Spirit of the Night Nada me sirve Ya tengo vuelo Ya tengo Espectrales Así que De nada me sirve Ay, me tiro Ok, sigamos Nada Y tengo 9 de daño Lo menos que el daño De Macy's Se sube Al cielo Así de rápido Bueno, aunque no hace tanta falta Con la gran cantidad de daño Que tengo Me gusta cómo crecen las lágrimas Cuando las empiezas Cuando las empiezas a disparar Venga 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 Uh, guagua Qué lentas son estas manos No pueden morir más rápido Y ahora Sigamos derecho No pongamos una bomba aquí Que nunca falla Ah, lo sabía Hubiera utilizado The Nail De una vez Como es tan rápido Ya ni siquiera me estoy fijando En la carga De mi ítem activo Bien, preso Uh, bien Velocidad y daño Uh, qué rápido Llegamos Venga 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 No sé si ya lo voy a comentar En algún capítulo O creo que sí En el pasado De que It Lives Es Isaac Entonces Básicamente Estamos matando Al capítulo de Isaac Ah Sí, tengo tiempo Ah, no Pero dije que no iba a entrar A Hush, ¿verdad? Uh Parte del gato Venga Pues Vámonos Sigamos hacia nuestro destino Que es The Lamp The Lamp The Lamp Ven el gran poder Que puede tener May Es una cosa bien interesante Cuando te toca Brimstone Puedes tener la satisfacción De destruir a Fístula En segundos Bien Encontramos rápido A Satan Uy De Fallen Pobrecito Fallen Y los mini Fallens También Van a morir Todos Uy Uy Lo que puedo hacer Es ponerle una bomba Kim Nada Ay No voy a regresar Por ese corazón No voy a regresar por ese corazón negro Qué flojera Ya saldrá otro Se tarda en un buen En cargar el Maw De Void No sé por qué Uy Otro cuarto Emperor 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 Will of Fortune Magician Oh Magician Magician Debe de estar OP Con esta configuración Demone ¿Qué tan largo puede ser Sheol? Uy Corazón O sea Al parecer Bastante largo Y eso que los estoy destruyendo Emperor The Wall Lovers Ah bien Ya vamos a llegar Voy por buen camino Qué bueno Epa Me llevo esto No 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 Por aquí Por aquí Por aquí Tal vez haya algo interesante En el cuarto secreto Ah nada interesante realmente Solo un pequeño grid Que me dará 25 monedas Pero realmente Solo usaré una Bien Bien Aquí vamos Magician Emperor Llevamos como Qué tan rápido me lo cargo Moriste No pues creo que si Con puro Magician Hubiera sido suficiente Adiós Adiós Con un ataque No con dos ataques Eso es Vámonos Y ya estamos aquí Darkroom Veamos Corazones Uy Una Hombre en oscura Emperor Bueno Yo no habido necesidad De explorar Como ven Esto aceleró Tan rápido Que llegué Del ambi Y ya me lo cargué Sí Hagamos el primer piso A ver qué tan rápido Lo puedo hacer Ah está oscuro Porque del ambi Sí porque aún tengo Mi black candle ¿Verdad? Está oscuro Porque del ambi Hizo eso Bueno Díganme Qué les parece Uy Hive mine Sigo teniendo Para la breaking run Vean También es muy importante Las skins Se cargan hasta El siguiente victory lap Díganme Qué les ha parecido Me Creen que es un buen personaje Creen que es un mal personaje Ya lo habían probado Está OP No está OP Y bueno Veamos qué hay aquí A qué le toca morir Bueno Yo me voy despidiendo Aquí ya le estarán apareciendo Cosas en la pantalla Para que le den click Para que se suscriban A la lista de reproducción De Isaac Que también dejó siempre En la descripción Y ya nunca lo digo No sé por qué Uy pentagrama Ya saben lo de siempre Si les gustó el capítulo Dejen un me gusta Si no pues Como dice Alex No puedo hacer nada Por ustedes Nos vemos en el Próximo capítulo de The Binding of Isaac Con más mods Tal vez otro personaje Tal vez algo ya diferente No lo sé Nos vemos Corte